Navidad Hoy es tiempo de sonreír Que con la Navidad se eleva Jesús es aquí, hay que compartir Que con la Navidad se eleva Vamos todos a cantar Que con la Navidad se eleva Jesús es la razón Que celebramos en la tierra Nos trajo salvación Jesús es el mejor regalo Y es tiempo de compartir Hoy es tiempo de sonreír Que con la Navidad se eleva Jesús es aquí, hay que compartir Que con la Navidad se eleva Vamos todos a cantar Que con la Navidad se eleva 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 Vamos todos a cantar Que con la Navidad se eleva ¡Va a la Navidad! ¡Va a la Navidad! ¡Va a la Navidad! Gracias.